Esta obra tiene como el mensaje de decir no podemos seguir vendiendo nuestra riqueza, la fauna, la flora, todo eso que forma nuestro patrimonio, no lo podemos dejar a un lado. Esa moneda es una moneda que quiere comprarnos nuestra belleza natural y ese aviso, ese SOS, es un aviso, salvemos el páramo. No nos dejemos comprar ni siquiera por lo que es el oro, porque definitivamente hay cosas que valen más que el oro. Entonces, también es para que pensemos, ¿qué vale más? No defendemos nuestros ecosistemas, nos estamos destruyendo y que no podemos dejarles a las generaciones futuras un problema tan serio como es el de que no van a tener ni siquiera dónde vivir. Mi pintura es un grito silencioso, un grito a color, pero es ante todo una invitación, a que seamos protectores y no depredadores, a que seamos salvadores y no destructores, a que sembremos hermosura y no contaminación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!